FEMERIZA PRESENTA FEMERIZA PRESENTA FEMERIZA PRESENTA FEMERIZA PRESENTA FEMERIZA PRESENTA FEMERIZA No venimos a hacer negocios Sino a matarlos Por favor Por favor Karina 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 Maldita chamaca, ya te encontré ¿Qué pasó con la niña? ¿La mataste? ¿Que no escuchaste los disparos? Vámonos, antes de que nos agarre el fuego ¿El doctor habrá chicado también? ¿Y si el güero se murió? No entiendo nada ¿Por qué el doctor Eliseo? ¡Quemó la lancha! ¡Cuidado, Macbook! ¡Cuidado con lo que viste! Y más si ese güero tiró la pata ¡Ay, Annalie! ¡Annalie! Ahora más que nunca Vas a necesitar un hombre ¡Annalie! ¡Annalie! Esto debe valer una fortuna en el mercado negro Y el necio de Hernán que insiste en reportarlo Si María Teresa viera esta perla negra ¡Nadie que posea la perla negra conocerá la felicidad! ¡No nos dejes, mamita, por favor! Nada de lágrimas, David A los mayores no nos gustan los niños chillones ¿Verdad que no te vas a ir? David es un mentiroso ¡No es cierto! Ya, ya, ya Tampoco quiero que me leen, ¿eh? A ti te toca cuidar a tus hermanos por ser el mayor No lo olvides, David Sobre todo cuida a Leonardo por ser un menor, ¿sí? Por favor, mamá Mi papá va a regresar Espéralo, no te vayas Nos vamos a portar bien Ya basta, David Dale esto al padre Augusto Él nos va a cuidar, ¿eh? Nuestra mamá no nos quiere ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamita, no nos dejes! ¡Por favor! ¡Mamá, no nos dejes! ¡Mamá! ¡Mamá, por favor! ¡Regresa, mamá! ¡Mamá, mamá, no! ¡Capitán, el capitán! Tacho ¿Qué pasó, hijo? ¿Por qué tardaste tanto? ¿Y los doctores? ¿Los trajiste de la isla? Sí, capitán, pero pasó una desgracia El guaro tuvo un accidente en la lancha El señor Eliseo dice que se incendió el motor Y que explotó con el guaro adentro ¿Cómo? ¿Él está bien? No, capitán El señor Eliseo lo está cuidando Y necesitamos que nos eche una mano Para llevarlo a su casa Tacho Ve y corre, avísale al doctor Ándale, cúrrele Sí Yo mientras le aviso a las autoridades Sí, mi capitán Mi niña linda ¿Oíste? Debe ser tu gatito Ya lo vas a conocer, mi amor Ya lo vas a conocer, Aymar Analy Hernán viene muy mal Analy Mi hija de Guadalupe ¿Qué le pasó? Tuvo un accidente El doctor ya viene en camino Hernán No Mi amor Tranquilo Te vas a poner bien Tranquilo, tranquilo, Hernán Es de no creerse, padre Augusto Lo que hizo esa mujer no tiene nombre Donata, por favor No se exprese así frente a los niños Mi mamá nos dejó Ya lo sabemos ¡No lo va a volver! ¡No es cierto! ¡Ella no nos quiere! ¡Esa es mentira! ¡Niños, niños, niños! ¡No, Pelín! Vamos Vamos a esperar a que vuelva su papá Para que se los lleve con él No quiero ni imaginar Cómo se va a poner Eliseo cuando regrese Y se entere de lo que pasó Que su mujer se fue con hoy ¡Cállate, Donata! Ya deja de llorar Aguántate con los hombres Eres un marica ¡Marica, tú! Ya, niños, niños, por Dios Ahora más que nunca tienen que estar unidos De seguir así Van a llegar a grandes como perros y gatos No, 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 no Tranquilos, tranquilos Que dejé a los niños, Víctor En la puerta de la iglesia El padre los va a cuidar bien Hasta que regrese Eliseo ¿Pero por qué hiciste eso? Porque tú me lo pediste Que los dejara para irnos juntos Fue un decir No pensé que lo tomarías en serio Por favor, Víctor Ya no puedo echarme para atrás Me acusarán de abandono Tenemos que irnos Date cuenta que si lo hice Lo hice por ti Porque te amo Está bien Vámonos ¿Y cuál fue la causa de la explosión? Ya le dije El motor estaba fallando Y explotó Es cierto Mi anchite empezó a fallar Desde que salimos para la isla ¿Qué dice el doctor? ¿Vivirá? Por desgracia No da muchas esperanzas Perdió demasiada sangre Tiene hemorragias internas Que no se pueden controlar Me duele decírtelo Después de todo lo que hiciste Por salvarlo, Eliseo Pero nuestro amigo Se está muriendo Quiero verlo Espera Pidió hablar a solas Con su mujer Es una bebita, mi amor Mira qué linda es ¿Se parece a ti? Acércala un poco más Quiero recordar esa carita Hasta el último momento Hernán, por favor No te vayas a morir Si me necesitan Estaré afuera Mi amor No llores Mira Mi abuelo Estoy muy contento Conocí a mi hijita Y fui muy feliz a tu lado ¿Es que qué voy a hacer sin ti? No Escúchame bien, Anani Nada Nada te va a faltar Eliseo me prometió Que voy a cuidar de ustedes Va a velar por ti Y por nuestra hija Cálmate Cálmate, por favor Escúchame, escúchame Cálmate Escúchame Eliseo 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 tiene algo para ti Un tesoro Un tesoro Para que nada te falte ¿Entiendes? No Mi único tesoro Eres tú Mi amor Por favor Por favor Si tú no estás Nada me importa Por favor Te lo suplico Lucha por mí Por nuestra nene Por lo bonito Esto que ha sido nuestro amor Yo te amo, Anani Te amo Hoy y siempre Y para toda la vida No 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 No, Hernán Por favor No nos dejes solos Por favor ¿Qué va a hacer de nosotros Ya se murió? Pobrecita de la señora ¿Verdad, señora Eliseo? Se quedó solita Con la chamaquita recién nacida ¿Ya quieren hacer el favor de callarse? Me la robó Me la robó No quiero estar un minuto más aquí Voy a volver donde están mi mujer Y mis hijos ¿A dónde van? Aquí pueden jugar, muchachos Acuérdense que adentro está prohibido Echar carreras y pegar de gritos No olviden que es la casa de Dios ¿Y dónde vamos a dormir, padre Augusto? Don Ataliz está arreglando un cuartito Que tengo al fondo de la sacristía Vamos a tratar de que estén a gusto Mientras vuelve su papá ¿Y qué vamos a comer? Ya tienen hambre ¿Tú tienes hambre, Leonardo? Está bien Voy a pedir que les traigan unas tortas Gracias, padrecito ¿Y tú, David? ¿Tienes alguna pregunta? No, padre Bueno No hagan mucho desorden, ¿eh? David, espérate ¿A dónde vas? Por mi mamá Para traerla de regreso No puedes salir Te vas a perder Si andas solo allá afuera No tengo miedo de andar lejos Si nos portamos mal Nos van a correr de aquí Y no tenemos a nadie más que nos cuide Déjame Yo soy mayor que tú Y sé lo que hago ¡David! ¡Para Augusto! ¡Padrecito! ¿Qué noticias me tienes? Ya está hecho, don Roque ¿Estás seguro? Segurísimo Nunca se había visto un incendio así en todo Veracruz Por más que hicieron por apagar el fuego No pudieron sacar a nadie con vida Solo había puras cenizas ¡Baja la voz, imbécil! ¿Se siente bien? Nomás me tropecé Mire, esto fue todo lo que quedó de los Rosenberg Muy bien Ya no habrá absolutamente nadie que me impida ganar las elecciones Los Rosenberg no tenían familia aquí Así es que no habrá nadie presionando en las investigaciones de su muerte Hicieron un buen trabajo Mi gente sabrá compensarlos Roque Durán Tú mataste a los Rosenberg Tengo una muñeca vestida de azul 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 ¿Pero cómo que David se fue, Nicolás? Dijo que iba a buscar a mi mamá y se salió para la calle Quédate cuidando a Leonardo, ¿entendido? Yo voy a buscar a David No te preocupes, Leonardo El padre Augusto va a encontrar a David Y vamos a volver a estar juntos, hermanito Nosotros tres y mi papá Nadie que posea la perla negra Conocerá la felicidad La perla negra ¿Qué hacían en el mar cuando lo encontraron? ¿Son pescadores? Hicieron bien en traer esta perla a su sacerdote El mar es fuente de vida y líquido de nuestra sangre Pero también es principio de destrucción y muerte El color de esta perla es mal presagio Será la ofrenda de la sierva de Kukulcán Mi hija Ishmí será sacrificada con gran honor A los dioses ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Por qué, capitán? ¿Por qué se fue? ¿Por qué cuando nuestra hija acaba de nacer? No Es que él no quería ir a trabajar Y yo lo animé porque le dije que todo iba a salir bien Y ahora ya no está con nosotros ¿Qué voy a hacer sin él? Sin mi amor, capitán ¿Por qué se tenía que ir? Ya, mujer Piensa que por lo menos tuvo la suerte de conocer a su hija Sí Él esperaba con tanta ilusión Y la vida quiso que su hija naciera el mismo día que él murió, capitán No Es que no, no, no puedo creer que se esté pasando, mi amor Mi amor ¿Dónde está el doctor Eliseo? Quiero dar las gracias que lo trajo para que conociera a su bebé Se quedó en la sala esperando A mí se me hace que no tuvo fuerzas para entrar a despedirse de su socio Al oír que había muerto ¡Tacho! ¡No! Y mi capitán Corre la voz en el puerto De que vamos a velar el cuerpo del doctor en las palapas Dile al doctor Eliseo que pase Que la serio quiere hablar con él Dile Sí, capitán Nomás que al doctorcito ya se vuelve Digo que no aguantaba ni un minuto más de estar aquí Y dijo que se iba con su esposa y con sus hijos ¿Pero por qué se fue así? No será por lo que dijo Hernán antes de morir ¿Qué te dijo? No sé Que el señor Eliseo iba a darme algo para que Para que nunca nos faltara nada Y que nos iba a dar un tesoro, algo así ¿Un tesoro? Eso me hace fácil olvidar Déjame pensarte una vez más Regresar al pensar